Este es el Optimum Detect Innovation 3D, uno de los equipos más avanzados de la marca. Es un equipo muy ligero donde va a tener el detector en sí con su parte trasera, conexión Bluetooth, batería cargable y su sensor. El sensor tiene alrededor de medio metro y con un rayo de detección de un metro alrededor. Entonces, va a conseguir hacer mucho campo en poco tiempo. Es un detector hecho para buscar túneles, para buscar grietas, para buscar tesoros escondidos, metálicos. Es un detector muy avanzado donde en ese gráfico va a poder tener en azul su detección de túneles y en rojo detección de metales. Es completamente automatizado, entonces cada paso que va a dar con ellos, ellos ya te producen automáticamente tu gráfico. Entonces, es muy fácil obtener el resultado de la detección de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó ese video, clic en lo otro que aparece en la pantalla y suscríbete en nuestro canal.